saludos jose ángel saludos a nuestro amable público de mega noticias culiacán en el puerto comentarles que por fin los siervos de la nación dieron una vea por qué se lo digo tras estar a prueba y error por fin se logró controlar la enorme desorganización que se realizaba en los centros de vacunación contra el kobe 19 en el puerto de mazatlán por parte de los siervos de la nación en esta ocasión ya no se apreciaron las largas filas de personas adultas mayores bajo los rayazos del imponente sol hoy la situación fue muy diferente señor buen día ya lo vacunado no estoy esperando qué le parece a la organización está buena que va a llegar y ya me dieron la ficha a diferencia de la vez pasada sí pues no no viene la vez pasada pero ahorita está buena la atención señor buen día ya la vacunaron ya ya me vacunaron ya se ve un poquito más de organización sí ya está más organizado todo esto sí qué le pareció la organización está bien está bien ahora sí las filas interminables no se apreciaron mejor dicho se pudo observar a los adultos mayores dentro del plantel educativo bajo la sombra de la techumbre esperando su turno y no afuera como si de sufrir se tratara para merecer la recompensa para sinaloa llegaron el número de 168 mil 900 dosis de la vacuna astrazéneca las cuales se distribuyeron entre culiacán mazatlán y escuinapa la capital sinaloense recibió 115 mil 700 dosis mientras que el puerto llegaron 46 mil 400 y la perla camaronera obtuvo 6 mil 800 vacunas en esta ocasión incrementó el número de sitios para la vacunación de ocho espacios la semana pasada a 18 en esta segunda ocasión lo que permitió distribuir de mejor manera el gran número de adultos mayores y aminorar los escandalosos tumultos bueno por lo menos esas largas filas y los adultos mayores batallando ya no se vieron regresamos al estudio buenas noches